¡Eh! ¡Eh! Los cuatro ¡Aquí, a mí! ¡Escúchame! Que cuando lo estoy Que me la pinta Que me la foto Que como yo sé Porque a mí me informan Pero yo tengo A la ranga, a la ranga Que cuando lo estoy Tú se hacelo Tú se hacelo Y te pusiste mi traje Pero... Si te cojo Te la pido Yo te guardo Tranquilo Conmigo Mira Tú tienes que hacer Y no entiendes Que cuando lo estoy Te lo estoy Te lo estoy Que cuando lo estoy ¡Eh! ¡Eh! Yo te la pido Sin censura Tú sabes Que cuando lo estoy No... ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!